En el mundo hay mujeres que pagan mal Hay mujeres que solo hacen llorar Amigo mío no le guarde rencor Si se ha marchado no haya cometido el error No llores por ese malo amor Si alguien me dijo que con otro se marchó Amigo mío ya sé tanto error Tal vez muy pronto le llegue otro amor No olvides aquella que te traicionó Ya no estés triste y busca un nuevo amor Ya no estés triste y busca un nuevo amor Amigo mío no le guarde rencor Si se ha marchado ella cometió el error No llores por ese mal amor Si alguien me dijo que con otro se marchó Amigo mío ya sé tanto error Tal vez muy pronto le llegue otro amor Y olvida aquella que te traicionó Ya no estés triste y busca un nuevo amor Ya no estés triste y busca un nuevo amor Amigo mío ya sé tanto error Hak pagar me as cuidado con otro se marchó Yo asíير horses lagre blue Yo también no le guarde rencor Yo también no le guarde rencor Si alguien me dijo que con otro se marchó Yo también me dijo que con otro se marchó No me dijo que con otro se marchó No le bajó Y luego le quedó